Bienvenidos a la ciencia con Julieta. Hoy les voy a platicar sobre el talento que tienen los elefantes porque se saben poner nombres. Desde hace varios años se sabe que los elefantes se comunican, hacen diferentes sonidos con la trompa, se comunican a través del movimiento de las orejas y también patean en el piso y producen infrasonido, es decir sonido que nosotros no podemos escuchar que se transfiere por el piso y que otros elefantes pueden oír. Poco a poco se ha descubierto cómo se comunican, por ejemplo si una mamá elefante no le quiere dar de comer a su bebé pues otra aunque no tenga leche lo llama y le enseña cómo y después ya va con la mamá y le mueve la pata y la mamá le da de comer. Pero ahora se ha descubierto que se saben poner nombres propios, la lideresa de la manada llama uno y va con ella y si le gusta un galán de la pradera lo llama y viene, es decir entre cientos de elefantes cada uno tiene su nombre. Siempre hemos pensado que somos muy superiores porque podemos hablar, pero ahora resulta que también los elefantes saben hablar.